quieto ahí, quieto desde ahí empieza a lanzar tan arriba como pueda eso divino véala le dije muñeco ¿y cuántos que se demoró usted aprendiendo a pescar con mosca? a lanzar solamente, a lanzar me demoré cuatro meses vea lo que me espera a mí hoy voy a aprender a lanzar con mosca lo tomo cuatro meses y yo voy a hacer esta vaina bueno, vamos a ver cómo lo da yo he pescado pero muy poco para aprender a pescar con mosca tienes que olvidar todo lo que has aprendido a pescar ¿qué dicen parceros y parceras? hoy es nuestro primer episodio de Gente con Propósito nuestro primer entrevistado, nuestro primer invitado es Diego Camargo un comediante, un stand-up comedian de los mejores del país muy exitoso y es cuando uno se suena y no encuentra nada en el pañuelo y no solamente nos va a compartir a lo largo de la entrevista cosas de su vida pero también nos va a compartir una de sus pasiones más grandes que tiene que es la pesca pero también se cae en la mitad de la entrevista me pone a madrugar me pone una pinta ridícula no para de mamar gallo en toda la entrevista me toca cruzar un río me enseña a pescar con mosca para el otro lado pero sobre todo nos inspira compartiéndonos su visión del éxito y del fracaso en la vida y fracasar te permite entender eso y además uno aprende desde el fracaso uno nunca aprende del éxito y es lo que siento que es el éxito que todo lo que tengo lo tengo porque he hecho la cosa que amo hacer así que hoy pasan muchas cosas media hora media hora tratando de cruzar el río no le digo lo que pasa cuando uno viene con novato bueno, seis y media de la mañana ya estamos a punto de arrancar Diego debe estar a punto de llegar que viene a recoger vean hablando del país de Roma ¿qué dice papá? bueno igualmente por más que usted me conozca tiene alguna expectativa con esta entrevista que vamos a hacer usted está esperando algo justamente la expectativa que tengo es que puede pasar cualquier cosa y eso nada más me lo decía usted yo me acuerdo que empatábamos mucho en eso uno puede ganar más dinero puede ganar más pero lo que uno puede ganar es más tiempo en la vida este año yo me propuse comenzar a hacer esta vuelta comenzar a hacer entrevistas hacer un poquito de video blogs y para mí es muy importante es que lo que uno haga deje algo de huella definitivamente que esta vaina si alguien la ve así sea una persona a esa persona le sirva y coja de inspiración en este caso su vida su ejemplo lo que le ha pasado a usted yo creo que se juntan varias cosas lo primero es que el miedo a nosotros en particular es el miedo a desvanecerse el miedo que uno le tiene es incluso hace poco porque mi papá murió en agosto del año pasado entonces obviamente no tuve con él muchas charlas digamos como de padre, hijo sabiduría hace esto en la vida porque yo ya era muy viejo y arrogante pero obviamente le pedía consejos hay una vaina muy bacana de este man que hay que tener en cuenta darle y es que por ser humorista creo yo se sabe reír de sí mismo y eso es una vaina muy importante o sea que uno pueda reconocer autoconocerse y decir oiga no es que yo soy o era un tipo muy arrogante y uno se ríe de eso mismo porque el autoconocimiento es el que lo lleva a uno realmente a avanzar en conciencia que es de las cosas más importantes que realmente ay que pena la interrupción no al contrario yo creo que es que en la charla siempre nos interrumpimos de eso se trata es un poco como que si uno no es capaz de reírse de uno mismo nunca va a atreverse a salir de la zona de confort para lograr las cosas que uno quiere hacer en la vida definitivamente o sea eso es una parte también se puede decirlo como fórmula del éxito de cierta forma no sé si sea la fórmula del éxito como le digo pero si sé que no hacerlo es la fórmula del fracaso hay una cosa que yo tengo muy clara y usted también y sobre y me pasó en comedia y esto esto lo digo pues normalmente pues no lo dice uno pues porque nadie se lo pregunta cuando yo empecé a hacer stand-up el primer el primer viaje que hice incluso antes de tener un show que me llevaron con dos comediantes a hacer unos shows en mi ciudad en Santa Marta ver un público y enfrentarme a un público haciendo stand-up que era una cosa que recién estaba empezando a hacer y ver que funcionaba ese momento para mí fue guau me sentí ya el tipo que había logrado lo que quería y en ese momento estoy seguro que para usted ese momento usted era la persona más exitosa del mundo o sea en ese instante porque el éxito cambia según la percepción de lo que uno considere que es el éxito y yo creo que el éxito además tiene que ver más con el camino que con la meta final total que es lo que es propósito para mí yo hablo tanto de ese tema y es no se trata de llegar a la meta no se trata de coronar a lebre se trata de todo lo que sucede la vida se trata del camino no llega no llega al día que uno se muere y en parte exacto bueno además ahí hay varias cosas y en principio es que claro la meta la pasa uno y ya entonces eso el ciclista pasa la meta y dice ahí fue a tu y ahora exacto porque hay un principio que siempre trae a aplicar y que me conozco y la gente que conozco que es exitosa lo aplica y es que uno es dueño del procedimiento nunca del resultado yo sé cuál es mi procedimiento para pescar pero no sé si voy a pescar usted no puede garantizar no puedo garantizar un resultado pero sí puedo garantizar mi procedimiento pero usted no usted no garantiza que pesca de acuerdo pero usted sí garantiza tener la determinación de levantarse todos los días hasta lograr la pesca exactamente que esa es la diferencia exactamente el día que no pesqué me frustré me eché a y ahí va lo otro y no hice nada y ahorita se va a dar cuenta y la razón por la que amo la pesca es que realmente en esto que vamos a hacer ahorita lo que menos importa es el pez si capturamos o no capturamos un pez va a ver que es obviamente es un premio y es una satisfacción y puede ser una trucha de este tamaño que la adrenalina que se siente es como si usted estuviera sacando un tiburón es una dicha veala le dije muñeco vean le hacemos cambio se me olvidaba lo que se siente cuando jala el pescado y se agarra que es muy bacano estuvo bueno estuvo muy bueno entre otras pues porque además hay una cosa de regresar al como así en un cavernícola yo estoy contra la naturaleza buscando mi alimento que igual no es alimento porque lo devolvemos vivo soy capaz de sobrevivir saludo yo contra los elementos buenas 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 ¿por qué es tan importante fracasar en la vida? y la gente no lo entiende la gente le tiene un miedo al berraco ¿sí o no? ¿sí es cierto? la gente le tiene un miedo al berraco a fracasar y el fracaso es de las cosas más importantes que en la vida ¿por qué para usted es importante el fracaso? o más que porque es importante porque ha sido importante el fracaso para usted en la vida ¿a dónde lo ha llevado el fracaso? si vamos a hacer un corte comercial porque vamos a parar a comprar pertrechos hágalo y respondemos la pregunta y respondemos la pregunta cuando regresemos de este pequeño corte ¿cómo es? estamos echándome cato porque según Diego esto es pesado nos vamos a demorar un rato hay que caminar bastante se necesita buen estado físico que ustedes ya saben no tengo por lo que hemos visto entonces estamos echando algo de proteína y Diego se sintió mal porque como yo estoy vegano, vegetariano y comiendo solamente cosas sanas él iba a comerse como un pedazo de carne o algo así y no, mire todo lo que pedía fue unas cositas unas semillas de calabaza iba a comprar jamón queso iba ya una lechona en licopor pero me sentí mal entonces compré creo que esta manzana es libre de gluten bueno 6 ¿listo ya? ¿puedo? gracias ya estamos llegando ah bueno entonces a ver si nos voy a bajar ¿usted no trabaja en televisión? sí señora sí, yo sí de cine yo lo he visto en la televisión y usted es comediante sí señora pero usted también ¿usted no sale por ahí? yo salgo por ahí a la calle con permiso yo me voy a empezar a vestir y todo eso disculpa entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a bajar aquí al río es que le voy a dar el traje que se tiene que poner que es un wader vamos a tener que atravesar el río varias veces ponemos ese wader armamos la caña y ya abajo decidimos que moscas vamos a usar y vamos a empezar a buscar en el río donde están las truchas allá adelante hay una justo al lado de la piedra entonces casi que es lance seguro si es la mosca adecuada y aquí voy a lanzar así esa piedra ¿le parece? eso fue de una ¿te lo dije? si lo dijo tal cual esta es la tercera otro macho listos es la liberación y la idea es que ella se salga de las manos ya mírela ¿sigue de donde se metió? ¿cuál es su propósito en la vida? uff bacán de morder una mordida ah, que se trajo mordida ah, no mi propósito en la vida aparte de ser feliz digamos y aparte de hacer lo estresó tanto la pregunta que ya se le interesa ya no puede lanzar sí, claro porque me acabo de cuenta que no tengo propósito no, a mí mi propósito es contar historias contar formas de pensar es lograr que la gente entienda que el humor es una herramienta ¿para ser exitoso hay que fallar? totalmente para ser exitoso es absolutamente indispensable fracasar porque te obliga porque aprendes a replantearte y aprendes a adaptarte y aprendes a reconstruir cosas y fracasarte te permite entender eso y además uno aprende del fracaso nunca aprende del éxito el éxito pues uno siente que hizo todo bien entonces no tiene que cambiar nada en cambio el fracaso es el maestro más pues más chévere que existe ¿no? finalmente después de toda una travesía pesquera vamos a arrancar a hacer la entrevista ¿qué dice papá? ¿qué dice? bien, aquí muy cómodamente sentado en un planito que no está tan plano pero está muy bien y de fondo está el río que estábamos pescando ahorita ahí está 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 dígame una palabra que describa la situación actual del mundo en el planeta una palabra desesperanza ¿usted cree en la frase que dice que para cambiar el mundo tenemos que cambiar primero nosotros mismos? definitivamente entonces ¿usted por qué cree que hay tantas personas en el mundo que quieren cambiar muchas cosas en su vida y no lo pueden hacer no lo logran cambiar? yo digamos lo que no me voy a dar la pregunta ¿será que no reubica? espere me acomodo mejor ahí está ahí está ahí estoy perfecto porque es difícil cambiarse uno mismo es muy complicado se requiere una dosis de honestidad brutal y muy difícil salirse de uno mismo para verse uno mismo uno tiene una imagen idealizada de uno mismo siempre pero es una cosa que se puede hacer salirse de uno mismo y mirarse uno mismo toma mucho trabajo toma tiempo pero es algo que definitivamente se puede hacer y ese es el camino realmente al autoconocimiento para lograr las cosas que uno quiere una de las razones por las cuales uno no logra lo que quiere es porque no se conoce lo suficiente cuénteme una cosa una cosa que haya querido cambiar en su vida y no ha podido cambiar todavía uy una cosa que yo haya querido cambiar en mi vida es tener más disciplina con todo hay cosas con las que soy disciplinado me cuesta pero sobre todo tener más que disciplina yo creo que arrancar arrancar me cuesta más que mantenerme cinco cosas que son las que más le gustan en la vida uy la comedia mi familia la pesca el cine el cine y la comida ¿cuál es de esas cinco la favorita? la comedia la comedia tal vez usted ya lo tiene claro pero ¿cómo haría para cambiar el mundo usando la comedia? ¿cómo cambiaría el mundo usando la comedia? o sea eso es lo que más de las cosas me lo apasiona sí yo creo que cambiando no queriendo cambiar el mundo sino empezando a cambiar cabezas y gente que pueda cambiar cabezas también y mientras más alcance logremos esto es como una pirámide una pirámide de bienestar tráeme a yo consigo dos personas estos dos consiguen dos y esos dos consiguen dos más y esto crece exponencialmente entonces crear una pirámide de gente que cambia cabezas a través de cambiar conceptos de eso se trata un poco esta invitación a estas entrevistas es que se vuelven una cadena una cadena de bacanería y por eso al final su reto es que usted rete a otra persona a hacer esta entrevista la conozca o no la conozca no importa entonces no se nos puede olvidar esa parte porque es bien importante vamos a hacer un ejercicio mental y es si el dinero no existiera como sería su día perfecto como sería su día utópico si el dinero no existiera usted yo sé la respuesta igualmente que me va a dar pero usted iría mañana a hacer su trabajo usted mañana seguiría haciendo lo que hace como sería su día no cambiaría sería el mismo día que tengo hoy en día eso ser exitoso en la vida el momento que usted se dé cuenta que hace lo que hace porque lo ama más que por el beneficio económico que lo necesitamos está claro es cuando usted realmente está pegándole a su propósito de vida cuando está haciendo lo que más le gusta no le hace daño a nadie le hace daño haciéndolo y además de una forma u otra ayuda a la humanidad y lo que hemos visto a lo largo de la entrevista es que Diego todo el tiempo lo que quiere hacer realmente es dejar una marca y una marca que ayude ni siquiera estuvo en mi mapa de felicidad cuando empecé a estudiar ni siquiera por ignorancia no sabía que se podía hacer esto que yo podía vivir de esto no tenía la más remota idea que existía la posibilidad de a veces uno ve a la gente a través de una pantalla lo ve lejano pero si usted pudo cualquier persona puede cualquier que pueda ¿qué recomendación le daría a usted a ellos para poder llevar una vida plena de esa forma? yo era un director de televisión tenía un trabajo que igual amaba también me amaba ser director de televisión y en algún momento dije no yo quiero dedicarme a esto no quiero dejarlo y dedicarme a hacer comedia me dio mucho miedo porque ya estaba casado acababa de tener a mi primera hija entonces era como el peor momento en el que más necesitaba estabilidad entonces si hay que arriesgarse hay que ser muy terco incluso terco con uno mismo y sobre todo entender que uno o sale por la puerta grande o sale por la enfermería o sea hay que irse con toda yo me muero en el intento o salgo con las patas para adelante o salgo cargado en hombros es la única la única salida que tiene el camino cuando arrancamos la entrevista pues cuando arrancamos a hablar de esto en el carro yo le pregunté a usted quién era a qué se dedicaba y para qué lo hacía cierto son preguntas tontas lo que yo hago pero que son profundas y es para qué trabaja o sea usted para qué yo creo que hay multipropósito la verdad y la cosa más más honesta que le puedo decir es que es para dejar huella es que es para que me recuerde entonces ahora le vamos a sumar un par de cositas más a la frase que es donde se pone un poco más interesante ¿para quién hace su trabajo usted? para mí primero porque si no me gusta a mí estoy seguro que no le va a gustar a la gente entonces primero me tiene que gustar a mí yo lo pienso así como en los letreros de los aviones de póngase primero la máscara usted y luego póngasela al niño entonces no lo hago porque sea mi satisfacción sino porque si a mí si yo estoy bien y contento y satisfecho con esto pues hay más probabilidad de que la gente esté satisfecha entonces primero para mí y luego para a quien va dirigido al trabajo ¿qué necesitan o quieren esas personas que están al otro lado de la pantalla o en su caso de la tarima? en principio necesitan entender que hay alguien que ya pasó por ahí un poco lo que siento que pasa con la comedia es que alguien dice esto que este man está diciendo a mí me pasa y yo creí que me pasaba solamente a mí o sea es empatía la gente lo que necesita se puede decir que es empatía es lo que yo ofrezco por lo menos no necesariamente es lo que todo el mundo necesita ¿cómo cree usted que cambian esas personas como resultado de su trabajo? que la gente se dé cuenta que no está sola que no es única y que nos parecemos mucho más de lo que el hecho de que todos nos riamos de lo mismo aquí en Cali en Medellín en Santa Marta en México en Madrid en Buenos Aires en Nueva York en los sitios en los que me he presentado saber que se van a reír en los mismos puntos implica que todos pasamos por las mismas dificultades nos hacen felices las mismas cosas y le tenemos miedo a las mismas cosas Diego invite a las personas usted a usted déjele una pregunta a las personas que vean este video a ver si si pudieran a ver si ayer fuera el último día de su vida ¿habrían estado satisfechos con lo que hicieron ayer? si ayer hubiera sido el último día de su vida estaría satisfecho es decir usted va el momento que se muera usted va a estar feliz con lo que hizo en su vida esa es la pregunta que Diego los invito a hacer a ustedes para que pongan en los comentarios Diego ¿usted a quién reta hacer una entrevista de este tipo? pues hay un hay un tipo que que a través de lo que queremos hacer siempre hemos estado muy bien conectados me gusta lo que hace es un tipo muy honesto con su trabajo se llama Rodrigo Candamil y me gustaría porque además tienen cosas mucho me gustaría que trabajara con Rodrigo empezó la pirámide chao vengan cuando pesquen liberen y eso y no pierdan un día más de la vida muchísimas gracias Diego por este parche por la buena onda pues nada espero que se hayan gozado de esta entrevista como yo me gocé este día y que les haya servido algo que les haya hecho clic en la cabeza nos vemos en los escenarios bueno ustedes en el público irán al escenario y no se pueden desconectar de este canal de Juan Pablo Gabriel porque van a encontrar cosas que les pueden cambiar los conceptos si se atreve no se suelte es mucho hippie ahí grabando el río pero si me gustaría ser recordado de alguna forma como como alguien que que trabajó por la risa y que logró demostrar y logró convertir la risa en una herramienta para la gente que la risa sea una forma de decir verdades que la gente entienda cómo reírse sin burlarse porque la burla es me parece que es una de las de las cosas negativas como se puede usar la risa sino para criticar que a través de la risa se puede hacer una crítica muy fuerte muy constructiva y muy peliaguda que la gente no 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 Gracias.